suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona esta noche partido crucial para nuestras aspiraciones de ganar esta liga en montjuic contra las palmas sólo vale la victoria y ojo es un partido llamados partidos trampa vamos a recordar lo que dijo xavi ayer en la rueda de prensa previa al partido de hoy contra los canarios vamos a por ello el hecho de que haya tanta distancia entre el partido de mañana y el importante que se va a jugar en el parque de los príncipes contra el paris saint germain eso te preocupa el hecho de que no haya digamos esa conexión que el equipo esté pueda estar tantos días pensando en ese partido que haya una posible desconexión digamos no me preocupa por por el lado de que vuelven de la selección no y que se tienen que otra vez conectar a lo que es al modo club digamos si me preocupa más que no el partido del paris saint germain nos quedan nos quedan muchos días todavía no vamos a centrarnos en la liga creemos y queremos lucharla que la podemos luchar y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al al real madrid víctor buenas tardas xavi la cadena copa ahora hacía días que no le veíamos por sala de prensa no sé si ha venido bien este descanso y al hilo de lo que comentaba a mí le preguntaba a mi compañero cómo lo gestiona como entrenador este parón de selecciones volver luego otro parón porque es la final de copa y ya luego el turmalet serán los partidos del psc el clásico y demás gracias bueno en este sentido es positivo también tener días para entrenar días para preparar bien la eliminatoria del del paris saint germain sobre todo el partido de ida que será el siguiente ya una vez finalizado el partido de mañana bien con ganas de prepararlo también pero primero enfocados en al 100% de lo que va a ser mañana el partido no tenemos un partido fácil ni sencillo un equipo que no no te regala el balón que viene que tiene personalidad que te va a apretar alto que se atreven que son valientes línea defensiva normalmente muy alta bueno partido difícil mañana es un buen test de cara a lo que nos viene de lo que queda de temporada hola mister qué tal buena tarda alejandro seguro en directo para radiomarca te hablaban antes de la min claro cómo gestiona el club el staff esta aparición tan grande de la min y amal no cómo se trabaja con el chico tácticamente físicamente porque está en un proceso de desarrollo corporal cómo se trabaja con él gracias pues como con la con el re como con el resto de la de los futbolistas de la plantilla no hacemos trabajo específico trabajo de fuerza se ha hecho y creo que se ha hecho muy bien el trabajo de fuerza física es un chico que está todavía es adolescente no lo hemos dicho muchas veces pero es así a nivel mental lo veo un chico alegre divertido bromista que está digeriendo muy bien lo que está lo que le está ocurriendo que además está disfrutando lo veo que está contento está feliz el equipo el grupo lo ha lo ha aceptado espectacularmente bien lo está ayudando él también nos está ayudando a nivel individual así que bien lo veo feliz no no veo ningún problema es todo positivo va a ser hola mister hola soy basel de bien me gustaría preguntar sobre un dogán es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada tiene 130 minutos acumulados con alemania contra francia y holanda me gustaría saber si necesitas darle un descanso para evitar sustos y para para que esté fresco para los próximos retos y cómo va ahora su temporada bueno la temporada que está haciendo mundo pienso que es excelente no ahí están los números pero no sólo eso no hay hay cosas innumerables no en este sentido lo que nos da la pausa la calma el tiempo y luego que ha sido diferencial en muchos partidos no en goles asistencias su personalidad lo que transmite lo que nos ayuda a todos la experiencia que tiene bueno pienso que es un futbolista totalmente diferencial y básico para para el equipo no mañana no sería el día ideal para dar para dar descanso a futbolistas porque además tenemos 10 días para preparar el siguiente así que en principio está disponible así que lo más probable es que participe juli hola xavi juli claramón en directo al tuits de jifantes abans parlant de les llens i de que bueno deies que tots han tornat bé de l'atura de seleccions un dels jugadors és ferran torres que semblava ja fa tres partits que havia d'anar entrant a convocatòria però que acabava sense entrant no sé com l'has vist i si creus que aquest cap de setmana pot ser ja el del retorn definitiu gràcies sí ja ho serà ho serà serà el definitiu a més estarà disponible estarà amb nosaltres està bé s'ha trobat molt bé aquesta setmana d'entrenaments vam fer un partit dos partits vam fer també amb el juvenil durant aquests dies i per agafar ritme gent com marcos com ferran que tornen de lesions els ja anant molt bé per tant disponible 100% i content pel ferran perquè és un futbolista important per l'equip Alex Pintanel Bona Chavi, bona tarda, Alex Pintanel de Relevo Yo te quería preguntar, estos días de parón ha salido el presidente, también deco otra vez a insistir bastante en que el objetivo es que sigas Yo no te voy a preguntar si es cambiado de opinión, pero simplemente que se te pasa por la cabeza cuando la gente que manda en el club sigue empeñada en que te lo pienses y sigas en el club, que se te pasa por la cabeza Bueno, ya les dije que muy agradecidos, muy agradecidos el staff, personalmente yo también, a Deco, al Presi, hay mucha confianza, hay relación de amistad con ellos Pienso que no varía nada, yo pienso lo mejor para el club, así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador y no cambia nada Pero agradecido siempre, siempre al presidente, a Deco, a todos, la verdad que la palabra es, sí, es agradecimiento Frederic Traini Sí, hola Chavi, Frederic Traini de Canal Plus Francia A Pau Cú Barsi y a la Miniamar van como cohetes en una temporada casi se desvelan al mundo Luego el escalón siguiente es la selección en la selección española ¿Cuál podría ser el próximo escalón para ellos esta temporada? No, seguir al nivel, el Barça es el escalón más alto en el mundo del fútbol Equipo grande, la selección española es una selección grande, pienso que es mantenerse Es tener el reto, tanto uno como el otro, la Min como Pau, de mantenerse muchos años en el fútbol de élite Ese es su reto, ¿no? Y pueden, tienen todas las condiciones, las capacidades para hacerlo y eso es lo más difícil Llegaran, hemos llegado muchos, pero mantenerse es muy difícil, muy difícil, pero tienen, tienen todo Tienen la mentalidad, la capacidad, las condiciones futbolísticas Pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el, en el club e incluso en el fútbol mundial Pues bien, como hemos escuchado, Xavi acaba definitivamente con los rumores que apuntaban que podía cumplir su contrato hasta el 2025 Xavi ha dejado claro esta vez que va a dejar el Barça a final de temporada También Lagarense ha elogiado de manera brutal a nuestro crack canterano, la Min Yamal Y ahora sí vamos con el temazo principal Atención, Luis Enrique acaba de confirmar la mayor humillación en la historia de Real Madrid ¡Vamos a por ello! Lo habéis escuchado ¿no? Lo habéis escuchado Mbappé ha hecho con el Madrid, ya ha firmado, ya es jugador de Real Madrid, ya está entrenando en Valdebebas Mañana va a ser convocado por Ancelotti para jugar contra el Athletic Club Señoras y señores, acabáis de escuchar el anuncio de la renovación de Kylian Mbappé Por el Paris Saint Germain confirmado por su entrenador Luis Enrique Una vez más, Kylian Mbappé se ha reído en la cara de todos los pobres madridistas Y sobre todo de la caverna mediática Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Ha, 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 ha